Hola familia curiosa, sean bienvenidos a este canal. Espero que tengas un excelente día. Hoy te hablaremos de... Esto se verá en noviembre en los cielos. Noviembre nos tiene preparados increíbles fenómenos astronómicos. Sin embargo, uno de los más sorprendentes llega en los próximos días. Se trata de la lluvia de estrellas de las Leónidas, que será visible en su máximo esplendor durante la noche del 17 y 18 de noviembre. La lluvia de meteoritos aparecerá en el cielo nocturno el 17 de noviembre, proveniente del cometa Tempeltutle, fenómeno que cada 33 años genera fuertes tormentas de estrellas, siendo la última registrada en 2015. La actividad estelar de este fenómeno será mayor que en las tauridas registradas hace una semana, por lo que seguramente no te lo querrás perder. A diferencia de otros fenómenos astronómicos, las lluvias de estrellas son fáciles de apreciar en el firmamento, ya que no se necesitan instrumentos especiales para su observación. Bastará con que prestes mucha atención al cielo durante las noches del 17 y 18 de noviembre. En México, la mejor hora para apreciar el fenómeno será cerca de la medianoche en ambos días, aunque desde el anochecer ya podrás apreciar las estrellas en el cielo. Los meteoros serán visibles por toda la bóveda celeste, podrás captar un mayor número de ellos si diriges tu mirada hacia el este, cerca de la constelación de Leo. Te agradecemos por ver este video y ser parte de nuestra familia curiosa. No olvides dejarme tus dudas y opiniones en la caja de comentarios. Yo soy Decotapia y esto es Decuriosidades. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos. Por mi parte, es todo familia curiosa. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy Decotapia y nos vemos en la siguiente Decuriosidad.